Bailen todos a este ritmo simplito, ay que simplito que es este ritmo Bailen todos a este ritmo simplito, ay que simplito que es este ritmo Es tan simplito, sabrosito, livianito, cortadito, marcadito que provoca bailarlo Si tú lo bailas bien simplito y marcadito gozarás y no querrás ya dejar de bailarlo Bailen todos a este ritmo simplito, ay que simplito que es este ritmo Bailen todos a este ritmo simplito, ay que simplito que es este ritmo Es tan simplito, sabrosito, livianito, cortadito, marcadito que provoca bailarlo Si tú lo bailas bien simplito y marcadito gozarás y no querrás ya dejar de bailarlo Empieza el contrabajo, se agrega el cencerro, tumbadora y guiro Por último el piano, ay que sabroso es este ritmo tan simplito, sabrosito, marcadito que provoca bailarlo Si tú lo bailas bien simplito y marcadito gozarás y no querrás ya dejar de bailarlo Bailan todos este ritmo simplito, ay que simplito que es este ritmo Es tan simplito, sabrosito, livianito, cortadito, marcadito que provoca bailarlo Si tú lo bailas bien simplito y marcadito gozarás y no querrás ya dejar de bailarlo Bailan todos este ritmo simplito, ay que simplito que es este ritmo Es tan simplito, sabrosito, livianito, cortadito, marcadito que provoca bailarlo Si tú lo bailas bien simplito y marcadito gozarás y no querrás ya dejar de bailarlo ¡Sabor! ¡Ay que simplito que es este ritmo! 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 Gracias por ver el video.